Música Quien entiende a un músico Quien entiende mucho de lo que es un sacrificio ¿No les van a dejar trabajar a los miembros de la banda de estos señores? Así es porque no están reconocidos legalmente por su entematriz que es la asociación de bandas ¿No pueden trabajar? No A veces nos quieren tapar con cerveza para que no nos acordemos de la comida Teniendo los documentos, teniendo todo ¿Cómo es posible que nosotros seamos los que tengamos que cambiar el nombre? Muy poco a nosotros, por mayor de los respetos, hace el nombre a la banda En la banda no es nada fácil Todo, todo, todo tiene su pro y sin contra Pero yo me siento conforme siendo músico Estamos acostumbrados a ir a trabajar, a tocar a las provincias, salir del país Y nosotros nos hacemos entender mediante la música Me gusta, esta es mi banda, esta prestigiosa institución Me pareciera lo mismo y tal vez más interesante todavía siendo músico Tengo que seguir una vida bien monótona de ser un profesional ¿Cómo es la profesión? No es fácil interpretar los instrumentos de bronce Se requiere harto esfuerzo Todo tiene maña, ¿sí o no? ¿Qué tal si sientes de ser un número más de la institución? Viajar, ver cómo viven, duermen Toman Bacano, ¿no? ¡Corte! ¡Se exprime! ¡Con la flor para ti, sé por qué!